Saludamos a Guido Chiriboga, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Credo y Catedrático en Administración, decano de la correspondiente facultad en una universidad, en una prestigiosa universidad de Guayaquil, en la Casa Grande. Bienvenido a UCSG Noticias, el espacio de UCSG Televisión para el país. Muchas gracias, buenos días con todos aquí en UCSG Noticias, siempre en casa aquí con ustedes. Alberto Franco te saluda, Guido. Guido, en tu calidad de presidente provincial de Crevo, ¿piensas que han alcanzado la madurez organizativa como para poder enfrentar la estructura de Alianza País o la de Centro Democrático? Bueno, ya lo hicimos y con éxito, hace cuatro años ganando la elección, a mi criterio personal, por lo menos Guido Chiriboga aquí responsable por las cosas que digo. Me toca, mi criterio es que ya ganamos una elección, Guillermo Lazo ya tuvo más de cinco millones y medio de votos de los ecuatorianos y los va a volver a tener. En todo lo que hemos recorrido, las ganas de un cambio son enormes. Ya el país ya no da más, Alberto, con este modelo de más impuestos y más deuda para más robo. Vamos a cambiar a un modelo de prosperidad y bienestar para que haya en libertad oportunidades para todos los ecuatorianos de progresar. Eso es lo que queremos, abriendo la economía del Ecuador al mundo para que regresen las inversiones y haya empleo. La pandemia real que nos deja estos catorce años del corromoronismo es desempleo y corrupción. Lo vamos a arreglar este siete de febrero con el apoyo de los ecuatorianos para tener el mejor Ecuador posible. Eso vamos a lograr con Guillermo Lazo Mendoza. En una de las speech publicitarios que ha presentado el líder del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Jaime Nebot, dice de que el apoyo que continúa teniendo el de alrededor de un diecisiete, dieciocho por ciento, él no da las cifras, pero se sobreentiende que es así. El alianza país o la tendencia correísta se debe a el profundo trabajo que hicieron en la parte social. ¿Usted qué piensa respecto a la parte social que va a ser creo o que piensa hacer creo en caso de llegar al poder? Bueno, vamos a arreglar, a cambiar el rumbo del Ecuador. No queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba. La gente emigra del Ecuador, emigra de otros países, emigran de Venezuela, emigran de Cuba, hacia países que fomentan libertad y prosperidad. Por alguna razón es así. Tú no ves barquitos yendo de Miami a Santiago, a La Habana, a Santiago de Cuba. Tú ves barquitos yendo al revés. Vamos, ese discurso socialista es un discurso mentiroso, así como nos mienten en las cifras económicas, nos mienten cuando nos dicen que van a preocuparse por la parte social. A lo que se preocupan, Alberto, es al robo. Nos han pelado, acuérdate, la refinería de Esmeraldas, el Aromo que nunca existió, el hospital de Pedernales que nunca existió, el reparto de los hospitales. O sea, cosas ya, los robos en las fundas, en los cadáveres, en nuestros muertos. Ahora hablan de desdolarizar, que es otra manera de robarnos. Ellos prenden la maquinita y cada dólar que tú, yo y todos los televidentes tenemos en nuestra billetera, en nuestros bolsillos, en nuestros ahorros en los bancos, a donde sea que lo tengamos, vale cada vez menos. Y eso, ellos que al prender la maquinita tienen el papel moneda que imprimieron, hacen con eso lo que les plazca. Entonces, no podemos evitar, no podemos permitir que tengamos la irresponsabilidad en manos de gobernantes incapaces de emitir papel moneda. Y un gobernante capaz, preparado, como va a ser Guillermo Lazo, no necesita esta maquinita porque el país es próspero, el país es un país rico, un país productivo. Somos extremadamente capaces en competir internacionalmente, en banano, camarón, cacao, flores, atún, brócoli, póngale usted en minería, estamos exportando cada vez más también. Deberíamos exportar ya minerales refinados, no solamente el material, el material crudo. Tenemos cómo sacar el Ecuador adelante muy fácilmente, gracias a Dios. Y eso, Guillermo Lazo sabrá hacerlo desde el día 24 de mayo. ¿Cuál es su proyecto de legislación al llegar a la Asamblea, Guido? Bueno, primero llegaremos el 24 de mayo, Guillermo Lazo irá a la Asamblea a posesionarse, porque así lo determina y lo manda a la Constitución de la República, y de ahí cruzará pues a Corondelet a comenzar a trabajar. Con todo el cariño Alberto contigo, pero no habrá pues una gran farra ahí con Miguel Bosé mirando el techo, sino que vamos a ir a trabajar. El mismo 24 de mayo, Guillermo Lazo remitirá a la Asamblea como colegislador que es, proyectos de ley que ya tendrá listos para empezar desde el 24 de mayo a cambiar el Ecuador a un Ecuador de libertad, prosperidad y bienestar. Tenemos entonces, hay muchas leyes que ya están preparando, que ya están preparándose para ser remitidas el mismo 24 de mayo. Asimismo, los decretos ejecutivos hacia el registro oficial y se nombrarán ministros para que, vía acuerdos ministeriales, también cambien las cosas que han venido haciendo muy mal para los ecuatorianos. Por eso estamos con el desempleo que estamos. Son 70 mil millones de dólares de deuda entre interna y externa que tenemos en el Ecuador, un poquito menos. Y eso es exactamente el monto que el BID determinó en un estudio que publicaron en el diario El Comercio que nos han robado en estos 14 años del Correo Morenismo. Entonces tenemos un problema de que nos endeudan y nos roban, se van con los robados, nos dejan la deuda y para eso, para cubrir esos más impuestos y ese círculo vicioso tenemos que acabarlo. Nosotros pasaremos la ley de extinción de dominio para que devuelvan los robados. Difícilmente esta asamblea, Alberto, va a pasar una buena ley de extinción de dominio cuando más de 60 asambleístas están siendo investigados por la Fiscalía. Muchas gracias, Guido, por habernos acompañado a esta hora en la mañana. Suerte en su campaña. Un muy buen día. Muchas gracias, Alberto. Bendiciones para todos los radio oyentes y a producir, señores, que tenemos que cambiar este Ecuador.